Hola a todos. Bienvenidos a otro fascinante vídeo en nuestro canal. Hoy exploraremos uno de los asesinatos más misteriosos de la historia, el del macabro asesino de Houston. El 23 de junio de 1965, dos policías de la ciudad de Houston se disponían a realizar un control rutinario en la propiedad de Freddy Edwiner Rollers, dos personas mayores. Llamaron a la puerta, pero no obtuvieron respuesta. Al cabo de unos minutos y algo preocupados, decidieron tirar la puerta abajo para entrar en la casa. Ya dentro, los oficiales no hallaron a la pareja, pero tras revisar toda la casa, decidieron echar un vistazo al congelador. Allí les llamó la atención que hubiera pilas de carne, en apariencia vacuna o de cerdo. Pero su percepción era totalmente errónea. Según reflejaba un artículo de periódico publicado al día siguiente, los agentes se encontraron con una aterradora escena. En todos los estantes y en el compartimento del congelador estaban los cuerpos desmembrados, cortados sin envolver y lavados en piezas más pequeñas que las propias articulaciones del cuerpo. Tras la aparición de los restos de los Rollers, se llevó a cabo la autopsia y comenzó la investigación. Se supo, a partir de las posteriores tareas forenses, que Edwini había recibido un disparo en la cabeza, mientras que Fred había sido golpeado con un martillo hasta la muerte. También concluyeron que ambos cuerpos fueron arrastrados hasta el baño principal de la propiedad. Allí, el asesino desangró los cadáveres y los cortó en trozos lo suficientemente pequeños para que pudieran entrar en el congelador. El propio médico forense del caso afirmó en una entrevista en el periódico Globe Times, quienquiera que hizo esto aparentemente se tomó su tiempo y sabía lo que estaba haciendo. Además, destacó que el desmembramiento fue un trabajo bastante ordenado. A la mañana siguiente, la policía se centró en buscar todas las pistas necesarias para descubrir quién era el responsable. La investigación se centró en el hijo de la pareja asesinada, Charles Rollers, de 43 años. Charles tenía una relación peculiar con sus progenitores. Estaba casi siempre encerrado en su habitación y apenas se comunicaba con sus padres a través de notas deslizadas por debajo de la puerta de su habitación. Después del macabro crimen, la casa de Houston había sido limpiada cuidadosamente. Pero no lo suficiente, ya que los expertos en criminalística hallaron sangre en el ojo de la cerradura de la puerta de su dormitorio. La policía buscó a Charles para que diera su versión de lo sucedido. ¿Dónde había estado aquel día? ¿Qué pensaba? A pesar de que su búsqueda se extendió a todos los rincones del país, Charles nunca fue encontrado. El caso se convirtió en el crimen más infame de Houston por aquel entonces, del que todo el mundo hablaba. Motivados por la falta de resolución, Hook y Martha Gardenge, una pareja de la ciudad, decidió investigar de nuevo los asesinatos de Icebox, que era como se le conocía este caso sin resolver. El trabajo de campo, la lectura de expedientes y las averiguaciones llevó a la pareja además a autoeditar un libro sobre el caso. Para ellos, el responsable del brutal crimen fue Charles. Pero pusieron sobre la mesa una pieza faltante del rompecabezas, el estremecedor móvil que lo habría llevado a cometer el asesinato de sus padres. Para los Gardenge, Charles sufrió abusos física y emocionalmente. Pero hay más aristas sobre el siniestro crimen. Según los autores, la aparente pareja de ancianos indefensos habría estafado a su propio hijo al falsificar su firma en escrituras de tierras de su propiedad. Al parecer, Charles era el dueño de la casa en la que vivían todos, y Edwini había pedido préstamos y se había quedado y gastado el dinero. La casa también se había visto afectada por estas deudas. De acuerdo a la teoría de los Gardenge, Charles huyó a esconderse en un país de Centroamérica. Evitó todo tipo de comunicación y vínculo con el pasado para iniciar una nueva vida. Años más tarde, murió en su nueva residencia. Lo cierto es que hoy en día los asesinatos del congelador que pusieron a Houston en vilo, continúan sin resolverse. Tan solo quedan especulaciones. Este caso ha dejado una marca imborrable en Houston. Gracias por acompañarnos en este oscuro viaje. Si te ha gustado este vídeo, asegúrate de darle like, suscribirte a fascinaciones globales y activar las notificaciones para más contenido intrigante. Hasta la próxima.